Bienvenidos a Yans al canal, ha llegado el día en el cual vamos a realizar, se mueve mucho la cámara, perdón, el unboxing de, pues bueno, pues algo que tenemos aquí y creo que os va a gustar mucho y llevamos mucho tiempo esperando. Antes de nada, tengo que presentaros a mi cúter y tengo que dar las gracias a los chicos de Extra Life, ahora veréis por qué, ¿vale? Bueno chicos, pues aquí tenemos la edición, bueno, sabe la dirección, me ha salido la dirección y todo, aquí tenemos la edición especial coleccionista de Dragon Ball Beta Kakarot. Como siempre, Extra Life es una página en la cual yo compro muchos juegos y estoy muy contento con ellos porque la eficiencia es brutal. Los voy a dejar el link en la descripción, ¿vale? Y siempre es muy curioso porque mirad, antes de hacer este unboxing, ¿veis esta pegatina? Siempre dejan una pegatina que es muy graciosa, ¿no? En esta ocasión ponen, tu paquete ha sido preparado por Sonu, gracias a los poderes telekinéticos de Mewtwo. Me he puesto la camiseta de Dragon Ball porque hoy empieza una nueva etapa, una nueva aventura en el canal y vamos a realizar este unboxing de, pues bueno, pues lo que me han traído los chicos de Extra Life. Tengo que decir que la edición coleccionista, bueno, creo que ellos me han puesto algún regalito aquí, pero la edición coleccionista la he comprado yo con mi dinero. O sea, es decir, no han cogido y... ¿esto qué es? No han cogido y me han dado la edición, digamos, regalada, sino que la he comprado, ¿vale? Me han puesto aquí una cajita, que no sé lo que es, y me dijeron que iban a tener en cuenta, pues bueno, pues me iban a tener en cuenta al comprar el Dragon Ball, ¿no? Bien, vamos a dejar esto aquí que lo vamos a abrir más adelante. Vamos a mirar todo lo que me han regalado los chicos porque la verdad es que es una auténtica pasada. Se portan muy bien conmigo los chicos de Extra Life. La verdad es que Extra Life es la página de confianza y me han dado un regalito que he pedido y que para mí es brutal. Para empezar, nos han regalado unos grips de Dragon Ball Z para el mando de PlayStation 4. La verdad es que los chicos de Extra Life son brutales. Os dejo la página en la descripción porque podéis comprar cualquier juego, os llega un día antes, un servicio correcto, unos descuentos increíbles y envíos a España por 3,95. Luego me han regalado unas pegatinas de Toei con Shenron, las bolas de dragón y todo eso, que está muy bien para decorar el teléfono, el notebook, en fin, todo. Aquí tenéis las pegatinas, muy, muy, muy elaborado el regalito y lo que he pedido, que va a estar presente en los gameplays y creo que no lo voy a sacar de la casa, procedente de Toei, de la caja, perdón, procedente de Toei Animation, es un Vegetto Super Saiyan, un Vegetto Super Saiyan que es una auténtica pasada y una auténtica locura. Vamos a dejar a Vegetto aquí que vea, que vea el unboxing, el primer unboxing que realizo en condiciones desde que tenemos 200.000 suscriptores. Vamos a dejar aquí, si se aguanta esto también, y los grids, gracias a Extra Life por este regalito. Y ahora vamos, vamos a analizar y vamos con lo potente, con lo que tengo ganas de jugar y esperado durante mucho tiempo. La edición coleccionista, epa, una factura aquí. La edición coleccionista de Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot. Os la presento, Saiyans. Para empezar, la edición coleccionista viene en una caja que es bastante grande, abulta demasiado, por lo tanto, este vídeo tiene que tener por lo menos 1.000 likes, porque lo que os voy a enseñar hoy va a ser una auténtica locura. Aquí estáis viendo la caja, no se me ve ni la cabeza, del Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a abrirla, pero antes de abrirla, antes de abrir el precinto con el que viene la edición especial, porque esto lo voy a decorar en la habitación, vamos a darle la vuelta a la caja, ¿vale? Tenemos en el frontal a Goku, en una posición de guerrero que realmente es brutal. Tenemos en un lateral, pues bueno, pues Dragon Ball Collector's Edition, la verdad que muy cuidado. Y detrás tenemos un poquito lo que vimos en los trailers, ¿no? En los trailers de Bandai, del Dragon Ball Z Kakarot y todo eso. ¿Qué incluye? Pues bueno, pues incluye la edición coleccionista, un Game Art Book, que lo vamos a ver, un World Hub Map, un Steel Book, que es un mapa, es un libro, digamos, de todo el diseño de arte que han tenido en el juego, un Steel Book, que es una caja metálica, tengo la del Fighter, la del Xenoverse 2 y... Creo que ya está, porque la del Xenoverse 1 no la ha cogido edición especial. Y después, el juego, el Season Pass y el Exclusive Diorana. Cuando retiramos, digamos, esta... Bueno, no la vamos a retirar porque no he cortado los laterales. Esto me encanta, esto realmente... Esto... Estas ediciones así de presentadas me encantan. Nanko Bandai, un trabajo increíble al lanzar este videojuego. Y esta caja es mucho más grande que la del Xenoverse 2 y la del Fighter Z. Vamos a dejar esto aquí a un lado, que no nos moleste, no sé si se ve Goku. Vamos a poner aquí que se vea un poquito. Vale, al principio lo que veis aquí es una caja, ¿vale? Una box que puede funcionar para... O bien para poner cosas, o bien no sé para qué más, pero es una caja. Digamos, esto no lo he visto nunca, ninguna edición que venga en una caja. Con lo cual, oye, está muy bien presentado. En la tapa de la caja... Bueno, veis las figuras, que es una Z. Básicamente lo que hay aquí es una Z. En la tapa de la caja nos encontramos con el símbolo de Dragon Ball Z Kakarot. Como habéis visto, Dragon Ball Z Kakarot en el símbolo de la caja. No sé si lo estaréis viendo bien. Vamos a apartar esto un momentito, pero sin tirarlo. Y nos encontramos cuando abrimos la edición especial con el Diorama. ¿Vale? El Diorama, el Steel... Bueno, el Diorama no, el Steel Book, perdón. El... El... Ay, el Steel Book no. El... El Art Book. Joder, que no me sale. La caja la vamos a tirar hacia abajo. La vamos a dejar abajo. Y vamos a mirar el libro. Este vídeo va a ser un poquito largo. Pero si dejáis el like sería brutal. Lo tenía que hacer por los fans de Dragon Ball. Y dale a like, porque si llegamos a 1500 likes, esta será mi zona de prensa donde podré hablar de algunos temas y comentároslos a vosotros. Bien, el Art Book que veis aquí, Game Art Book, tiene tapa gruesa. Por el reverso sale el símbolo de Z y tiene tapa gruesa. No me lo esperaba con la tapa tan gruesa, ¿eh? O sea, es decir, un buen... Una buena presentación de lo que es el libro. Akira Toriyama Message. Esto es lo que nos encontramos en el E3. Que Akira Toriyama nos dice que, bueno, que el juego, pues que nos da la bienvenida y a vivir una experiencia del manga que realmente es brutal. Esto realmente es increíble. Son partes, son escenas de... Bueno, escenas, partes y símbolos de los personajes de Dragon Ball bien dibujados. Digamos que son tipo arcos. Parece el arco de todas las sagas, digamos. Tú vas pasando y es el arco de todas las sagas. Nos encontramos a Goku aquí, que está muy, muy, muy bien. Y después... Son arcos. Stop the Saiyan Invasion. Que lo tenemos aquí. Van siendo los arcos. Mr. Shen, Mercenary Tao. Aquí lo tenemos todo. La fuerza Jinju y Freezer. Con Goku Super Saiyan, que estáis viendo aquí. Madre mía. Esto es una auténtica pasada. O sea, lo digo en serio. Luego tenemos Goku, Gohan, Cell. Tenemos Buu. Tenemos ahí a los Vegetto. Y aquí empiezan ya... Las imágenes exclusivas del juego. Que son una auténtica barbaridad. Tenemos a Goku aquí y las imágenes exclusivas del juego. Como estáis viendo que... Bueno, se me está desenfocando un poco la cámara, pero bueno, me veis bien, ¿no? Esto es realmente brutal. El Buu Carp, yo lo voy a ver y detenidamente lo voy a mirar porque esto es una reliquia, una obra de arte por parte de Namco Bandai. De verdad, lo habéis hecho muy bien, Namco Bandai, por sacar, pues bueno, pues este videojuego que la verdad es que es una pasada. Va pasando Vegetta en todas sus fases, Gohan en todas sus fases... Este libro la verdad es que es un deleite poder mirarlo. A lo mejor hacemos un vídeo, si lo queréis, muy a fondo acerca de este vídeo, de este libro, perdón. Y lo vamos comentando. Tenemos a Trunks, tenemos a Piccolo, tenemos la World Wide, que es la guía. Tenemos los mapas. Ostras, este me ha gustado. Y la cámara hiperbólica del tiempo y todo eso. Nos lo explica todo un poquito, ¿no? Cómo transcurre la historia y todo eso. Que es realmente increíble poder vivir una experiencia así en Dragon Ball. Y para finalizar, al final del libro, nos sale a Goku con Gohan saludándolos. Esto es lo primero que enseñaron del Dragon Ball Z Kakarot. Lo recuerdo como si fuese ayer. Bien, tenemos el libro, el Art Book, que lo vamos a dejar aquí. Y vamos a sacar lo siguiente. Lo siguiente que tenemos en la edición coleccionista de Dragon Ball Z Kakarot es el mapa. Este mapa, la verdad es que voy a sacar el póster, pero este mapa lo veréis en un futuro en el canal. La textura del mapa es un papel duro, tipo cartón. Y tenemos todo el mapa, pues bueno, de la zona World Map de Dragon Ball Z Kakarot. Como veis aquí, este mapa lo voy a intentar, pues bueno, pues no tiene mucho más misterio. Lo voy a intentar, ¿cómo se dice esto? Poner en un cuadro. Me gustaría cambiar el setup para que me lo pueda llevar a una casa y a otra. Y hacer cuadros de Dragon Ball. Pero eso en un futuro. Vamos a ver si entra esto. Si ha salido, tiene que entrar. Ya ha entrado. Y el mapa no tiene mucho más misterio. Bien, presentado. Presentado muy, pero que muy bien. Vamos a cogerlo. Presentado, pero muy, pero que muy, muy bien. Tenemos una plaquita donde encontramos el Dragon Ball Z Kakarot con la caja de metal. La Steel Book, ¿vale? Que la verdad es que es una auténtica pasada. La Steel Book, como vemos, en un lateral nos pone Dragon Ball Z Kakarot. En la parte frontal, el símbolo. Y en la parte de detrás, las siete bolas de dragón. Realmente es increíble esta aventura. Vamos a abrir la tapa. En la tapa no tenemos nada dibujado ni nada. Simplemente esto, si queréis coger y os ha casado un amigo con el Dragon Ball Z Kakarot y queréis llevarlo sin que la gente os vea mucho, pues os podéis llevar esta carcasa que está muy bien. En segundo lugar, tenemos, pues bueno, pues el Dragon Ball Z Kakarot. Obviamente, la verdad es que la portada se ha quedado así finalmente. Ha sido muy épica esta portada. A mí me gusta mucho, me recuerda al Spiderman de PlayStation 4. Sencilla, básica, para toda la familia. Y en el reverso, pues revive la saga de Dragon Ball Z. Como estáis viendo aquí, revive la saga de Dragon Ball Z. Las imágenes, pues bueno, pues de cada momento de Dragon Ball. Se centran mucho en los minijuegos, en la parte de abajo y en las cosas secundarias. Y en la parte de arriba se centra mucho en la historia. Vegetto, Cell... Está muy bien presentado y me ha gustado la presentación. Vamos a ver el disco cómo es, porque no lo he visto. Y quiero enseñar el disco realmente para ver cómo es. Y finalmente iremos con lo que creo que queda en la caja, que supongo que será el diorama de Dragon Ball. Que debe de ser una auténtica locura. Cuidado no raye la carcasa, porque empezaríamos el año, pues la verdad es que muy mal, ¿no? Y me gustaría empezarlo bien. Bien, voy a abrir la carcasa. Tenemos el Season Pass. Eso no lo voy a enseñar, obviamente. Tenemos 2.500 puntos en Epic Rewards Club de Bnet EU. Tengo ya dos códigos. Los pondré o no. El Season Pass lo tenemos aquí. Vamos a tener el pase de temporada. Y el juego de Dragon Ball Z Kakarot, obviamente... Pues bueno, pues... Se presta igual que la carcasa, que la carátula. Me gusta el juego. Me gusta, me gusta. Unos 40 gigas aproximadamente. 36 creo que han dicho que era lo que ocupaba este grandioso juego en la consola. Ya es bastante. Creo que ocupa más que el Xenoverse 2. Y bueno, aquí empezamos una nueva aventura, gente. Una nueva aventura en la cual vamos a poder vivir. Aquí veis el juego. Vamos a poder vivir juntos, si queréis estar conmigo, si queréis estar a mi lado. Y una aventura que, bueno, que va a ser una auténtica pasada revivirla con vosotros. Y espero que estéis en la versión de PS4 en YouTube y en la versión de PC en Twitch por las noches jugando tranquilamente. Gracias a Nanko Bandai por regalarme el código de PC de Dragon Ball Z Kakarot. Ahora vamos con la fase final, creo, de este unboxing. Con la fase, pues bueno, pues más bonita, por así decirlo, ¿no? Ahora vamos a sacar de la caja... Ojo, cuidado. Ahí está. El diorama de Dragon Ball Z Kakarot. La caja pone Dragon Ball Z Kakarot por todos los sitios. Nada más. Vamos a abrirlo. A ver qué es lo que nos podemos encontrar. De verdad, muchas gracias a Extra Life por este pedazo de regalo. No me lo esperaba. Y vamos a abrir la caja, ¿vale? Que es lo más importante de este unboxing después del juego. Porque si tienes el juego, tienes la figura, pero no tienes el juego, es como ir al McDonald's y comprar unas lentejas. Ya me entendéis, ya tú sabes. Bien, al abrir la caja... Esto va a ser algo... Se complique. Sepa complique. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Al abrir la caja, porque no me deja abrirla del todo. Me tengo que ponerla en el suelo. Voy a tener que ponerla en el suelo. Vale, perfecto. Vamos a utilizar el cúter. Que siempre es mejor que destrozar las cajas. Siempre es mejor utilizar el cúter que destrozar las cajas. Apuntaos a eso, gente. Y ahora mismo estoy con vosotros. O sea, segurísimo que ahora mismo estoy con vosotros. Bien, chicos. ¿Estáis listos? Dentro de la caja... ...de Dragon Ball Z nos encontramos... ...producto muy, muy criticado, pero que ahora vamos a valorar... ...las opiniones de la gente y la opción. Lo que viene siendo el diorama. ¿Lo vamos a poder montar en directo? ¿Sí o no? Pues no lo sé, porque yo montando cosas... ...la verdad es que mi novia... ...sí que es verdad... ...que monta mejor las cosas que yo. Y yo... ...monto las cosas... ...como un auténtico... ...soldado de Freezer de macotilla. Pero vamos a intentar... ...hacer las cosas bien. Perfecto. Vamos a abrir... ...vamos a abrir la caja. Si... ...si me deja... ...si me deja... ...el plástico. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vale, me voy a echar para adelante. Bien. En primer lugar voy a analizar... ...la figura que creo que más me gusta. Goku con Gohan. Pues qué quieres que te diga, compañero. A mí la figura me gusta. A mí la figura me gusta. No veo que tenga... ...ningún defecto. Creo que es monísima. La figura... ...creo que está muy bien. No sé por qué la gente... Bueno, a ver. No soy coleccionador de... ...coleccionista de figuras especiales... ...ni figuras de Dragon Ball. Pero a mí esta figura... ...¿qué quieres que te diga? Me ha gustado. La vamos a dejar aquí... ...eh... ...que no sufra ningún daño. Vamos a por el dinosaurio. El dinosaurio pesa, ¿eh? Se lo tiras a alguien en la cabeza... ...y le podrías hacer mucho daño. Aquí tenemos el dinosaurio... ...que la verdad es que... ¡Wow! ¡Qué nombre que es broma! Está bastante bien. Y aquí tenemos... ...bueno, la pieza de la nube, ¿no? Digo yo. La pieza de la nube. Que esto... Vamos a ver... ...cómo lo montamos. Bien. Aquí tenemos lo que viene siendo... ...la ciudad. ¡Uy, qué gracia! La ciudad, las montañas... Oye, pues el diorama este está bien. O sea... ...no sé por qué la gente lo critica tanto. A ver. Yo no soy de los que se gasta 800 euros en una figura... ...ni soy coleccionista. Pero oye... ...esto hace el... ...hace el apaño, ¿no? Que yo digo. Hace el apaño. Eh... Vale. Creo que esto... Creo que esto va aquí. Creo, ¿eh? Creo. O así, tal vez. Vale. Así sí, Mark. Así sí. Esto creo que va aquí. Perfecto. Vamos a ponerlo bien, que no se nos estropee ni la liemos. Y esto... ...creo que va encajado... Llámame tonto. Pero llámame al mejor precio. Creo que va encajado aquí. Creo, ¿eh? Donde dije, digo, digo, Diego. Cuando digo algo... ...digo, creo. Perfecto. Pues aquí tenemos la figura montada. El diorama de la edición especial de Dragon Ball Z Kakarot. Chicos, sinceramente espero que os haya gustado este vídeo. Aquí tenemos la figura. No hay nada más. La verdad es que es una auténtica locura. Me he pinchado y me he hecho daño. Pero bueno, da igual, todo sea por Dragon Ball. Es una auténtica locura. Es una auténtica pasada esta edición. A mí me ha encantado. Me resulta fascinante encontrar... Bueno, me resulta fascinante la edición especial de Dragon Ball Z Kakarot con el mapa y con todo. La vamos a poner aquí para que me podáis ver bien. Y chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya encantado. Vamos a ponerlo todo aquí para que se vea a Goku. Si queréis ver la serie, lo que tenéis que hacer es darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguir la serie que vamos a realizar en YouTube. Las guías, los trucos, la historia, episodio por episodio. Tenéis que estar ahí dándole like. Y luego por la noche, si queréis hablar conmigo tranquilamente, en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Podéis entrar, jugaremos a la versión de PC tranquilamente. Daremos un repaso a la versión de PC de Dragon Ball Z Kakarot. Y empieza una nueva era, una nueva etapa con todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí y estar apoyando. Espero que le deis al botón de like. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!